Hola, soy Julio Figueroa y junto a Entel Empresas e Incubauce queremos invitarlos a ser parte de este segundo curso del programa de desarrollo PyME para que te peines con tu negocio. En este curso podrás aprender distintas técnicas de innovación para que hagas crecer tu negocio. Para acceder a los cursos solo debes acceder al sitio Comunidad Empresas de Entel. Comunidad Empresas de Entel.